1, 2, 3, ¡entro vídeo! Hola mis queridos regobirdos, hoy os traigo una rutina muy esperada, una rutina despigmentante para una piel normal seca. Pero antes de todo, quiero dejaros claro que no todas las manchas se pueden tratar con cosméticos y que no todas las manchas son iguales. Tenemos dos tipos de manchas, una que es la melanocítica, que quiere decir que aumenta el número de melanocitos, es decir, aumenta el número de fábricas de pintura, si estás flipando con esto de las fábricas de pintura, vete a este vídeo ya mismo para ver cómo se forma una mancha. Y después tenemos las no melanocíticas, que lo que hace es que nuestras fábricas de pintura empiezan a generar pintura, pero trabajando a triple turno, a todo lo que pueden. Teniendo en cuenta estos dos tipos de mecanismos para formar una mancha, vamos a ver qué manchas hay y cuáles podemos tratar con cosméticos, cuáles va a ser el tratamiento efectivo y cuáles mejor ni intentarlo porque vamos a tirar el dinero. Y si te dicen, este cosmético trata todo tipo de manchas, no, olvídate. Por un lado, dentro de las manchas que aumentan el número de fábricas de las melanocíticas, tenemos, por ejemplo, los léntigos solares. Los podríamos trabajar con un cosmético, pero piensa que no va a desaparecer, simplemente vamos a conseguir que baje el tono de esa mancha. Son esas manchas marroncitas redonditas como lentejitas que nos aparecen cuando abusamos del sol. Y no es que abuso del sol hoy y aparece, es llevo abusando del sol un montón de tiempo y cuando llega el marcador y dice hasta aquí llegué, aparece el léntigo, pero el daño ya viene de atrás. Después tenemos manchas que no vamos a poder tratar con cosméticos, tenemos los léntigos simples que son muy parecidos a los léntigos solares y también tenemos los lunares. Entonces, estas dos manchas con cosmético no se tratan. Otras manchas que podemos encontrarnos y que tampoco podemos tratar son las queratosis seborreicas como unos lunares pero tipo verruga. Pues esos tampoco se tratan con despigmentantes. Y tampoco podemos tratar con despigmentantes la acantosis nigrans. ¿Esto qué es? No sé si alguna vez habéis visto a gente que tiene el cuello por atrás como marrón, como sucio. A ver si os puedo dejar una foto por aquí para que lo veáis. Ese tipo de manchas no hay que tratarla con despigmentantes. De hecho, es importante que si tienes ese tipo de manchas consultes con tu médico porque puede estar relacionado con otro tipo de patologías. ¿Qué otras manchas no podemos tratar? Cuando hay una extravasación sanguínea son como pequeñas manchas que muchas veces le salen a la gente más mayor o gente que está con corticoides que son como pequeñas manchas pero son más tipo morado. Esas tampoco se tratan con despigmentantes. Tampoco podemos tratar con despigmentantes el depósito de sustancias como por ejemplo los tatuajes. Eso tampoco se trata con despigmentantes y tampoco la sensibilización que se produce a veces en nuestra piel por ciertas sustancias químicas. Hay una muy conocida que es la dermatitis de verloque que es producida por los perfumes que reaccionan con el sol. Es porque llevan una cosa que se llama esencia de bergamota que es fotosensible y puede acabar pigmentando nuestra piel. Y obviamente no vamos a entrar en temas como queratosis actínica, cáncer vasocelular, otro tipo de patologías de la piel en la que a veces también nos empeñamos en utilizar estos cosméticos. Y ahora viene lo divertido, las que sí que podemos tratar con cosméticos y que podemos obtener resultados súper buenos como por ejemplo el melasma, las pecas y la pigmentación posinflamatoria. ¿Esto qué quiere decir? La pigmentación que se produce después de una inflamación, es decir, después de un granito, de una herida, estas tres si somos responsables con dos cosas, el tratamiento y la protección solar, podemos conseguir grandes resultados. Y la última cosa, un tratamiento despigmentante tiene una fase de tratamiento pero no olvidemos de que después tiene una fase de mantenimiento, es decir, es importante que tratemos la mancha y una vez la tenemos controlada, no podemos dejar todo porque se vuelve loca nuestro melanocito, nuestra fábrica se vuelve loco, de repente le sacamos todos los tratamientos, le sacamos la protección solar, nos ponemos vuelta y vuelta y se vuelve loco el melanocito a generar melanina, a crear fábricas y hacerla de San Quintín. Y nuestra mancha no es que vuelva, es que empeora. O sea que tenemos que pensar, tratamiento, mantenimiento, por lo menos dos días en semana tenemos que mantener nuestro tratamiento despigmentante. Es muy importante, esto es como una dieta, tú te pones a dieta y si no la mantienes te vas de pibón a balón. Y ahora vamos con nuestra rutina. La rutina de hoy, una gran parte de la rutina van a ser tratamientos de Ordinary pero como os dije también voy a incluir algunos productos que a mí me parece más interesantes. Y allá vamos. Esta en concreto es para una piel normal, seca, en que tenga por ejemplo una mancha de tipo melasma. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por limpiar. Puedes utilizar una leche, puedes utilizar una espuma o incluso si te resulta cómodo puedes utilizar un gel. Yo en este caso he cogido la mousse limpiadora de Sehaki porque me gusta mucho por los tensoactivos que tiene. Son unos tensoactivos más respetuosos con la piel, entonces no vamos a notar la piel tirante ni incómoda. A veces utilizamos limpiadores que son muy naturales pero que están enriquecidos con aceites esenciales y los aceites esenciales hay que tener cuidado con ellos. Algunos no se pueden utilizar en embarazo y otros son fotosensibles por lo que podría empeorarse la mancha. El limpiador como sabéis se pone sobre la piel húmeda, masajeamos en círculos y retiramos con agua. Después iríamos al siguiente paso. Vamos a utilizar dos productos intensivos, primero vamos a utilizar un despigmentante secundario que es el que nos va a ayudar con el trabajo potente que vamos a hacer por la noche. En este caso, le acerco a la cámara, me tiembla la mano, vamos a utilizar la alfa-arbutina con vitamina C. Ambos son despigmentantes, podéis ver en el vídeo que os dije antes de cómo se forma una mancha, en qué parte del proceso de pigmentación actúan. Ambos nos van a ayudar a ir controlando esa fábrica de pintura. Como siempre, ya sabéis, es en goterito, cogeríamos media pipeta, echamos, ya sabéis que nunca entraré en contacto con la mano, calentamos un poco y hacemos presión sobre la cara. Después vamos a utilizar el pignogenio, también es un antioxidante muy potente, pero nos va a ayudar en el tema del melasma, entonces lo utilizaríamos de la misma manera. Entre un producto y otro, ¿cuánto tiempo hay que dejar? Nada. El tiempo que tarde en absorberse, un minutito, o sea, contar hasta 30. Después, protección solar, es muy importante. No podemos plantearnos estar despigmentando, o sea, como estar parando la fábrica si por otro lado no bloqueamos el sol. Entonces, como sabéis, a día de hoy tenemos cuatro tipos de radiaciones. Podéis también, aquí os dejo el vídeo de los tipos de radiaciones que hay y no solo nos afectan las solares, por lo que si estamos dentro de casa y nos preocupan las manchas, también nos tenemos que proteger de esto, de la pantalla, del teléfono, de las luces LED que consumen poco, pero manchan mucho. Esta rutina, como yo la considero una rutina que quiero que sea sencilla para que sea fácil de cumplir, como protector urbano para el día a día os recomiendo este. Es el Proteos 50+, que cubre los cuatro tipos de radiaciones a la vez que lleva proteoglicanos que nos van a ayudar a hidratar, a estimular un poquito el colágeno y un poquito de antiedad. También lleva ácido hialurónico, tiene un factor de protección 50. Esta crema la vamos a poner por la mañana, no me seáis cutres, dos dedos, o tenéis dos opciones, o utilizas una crema y te pones un protector solar, dos dedos, o utilizas esta crema dos dedos y esperas un poquito a que se absorba, pero no podemos ser cutres con el protector solar. A lo largo del día tenemos que arropenar la protección solar, para eso acordaros, las brumas, los polvos, son súper importantes. La rutina de mañana ya estaría, ahora pasaríamos a la rutina de noche, es una rutina un poquito más potente, tenemos que ir poquito a poco. Vamos a empezar con la doble limpieza, Squalane Cleanser, sobre rostro seco, trabajar, es un bálsamo, nos va a costar un poco trabajarlo. Masajeamos el bálsamo en seco, lo humedecemos, seguimos masajeando y retiramos. Podéis retirarlo con agua un poquito templada y es más sencillo. Y una espuma limpiadora. Rostro húmedo, masajeamos y retiramos. Y ahora por la noche vamos a utilizar un tónico de glicólico, que sería este. Yo no utilizo algodones porque el algodón puede irritar y generar una pequeña inflamación. Y detrás de cualquier inflamación puede haber una pigmentación. Echas un poquito en la mano y con las manos lo aplicamos por el rostro. Siguiente paso que podemos echar. Este tónico de glicólico solo lo vamos a utilizar los días que no utilicemos el retinol, que es el Neoretin Ultra. De todas maneras, no os preocupéis, os va a quedar aquí abajo el esquema. Y si no os queda claro, estoy yo aquí y os lo explico de primera mano. Tres días en semana vamos a utilizar el Neoretin Ultra. Es un productazo en las manchas. Los resultados son increíbles. Pero también son increíbles a nivel antiedad. Porque llevamos retinol, llevamos tranesámico, llevamos despigmentantes, llevamos ácidos, llevamos de todo un cóctel. Eso sí, hay que introducirlo poquito a poco. Entonces vamos a dejarlo solo tres días en semana. Es normal con este producto pelar. Vamos a buscar eso, una renovación de la piel. Por lo que es normal pelar. Siempre digo, es normal pelar. De esto que vas a ver pellejitos y eso. Pero no es normal que nuestra piel sufra una inflamación exagerada. Nos secamos bien el rostro y vamos a utilizar este producto tres veces en semana. Estas tres noches lo vamos a dejar actuar. Y vamos a utilizar después un hidratante. El Ceramol en crema. Todas sabéis que yo soy una obsesiva de esta crema. La en crema y en gel. Porque lleva ácido hialurónico, triglicéridos, ceramidas y lleva ácidos grasos. Es decir, lleva para hidratar y para evitar que se pierda el agua. Y para ayudarnos a reparar nuestra barrera. Aparte no lleva perfume. Si te preocupan las manchas y puedes evitar que tus cosméticos no lleven perfume. Es ideal. El resto de las noches que vamos a utilizar. Esto simplemente. Limpieza, tónico y Ceramol. Y ahora vamos a nuestra rutina semanal. Esta la haríamos una vez a la semana. Por ejemplo los domingos. Domingo de mascarilla. Haríamos un peeling más profundo. Estos discos son muy cómodos. Son como unos discos así de los de desmaquillar. Os dejo aquí el vídeo de Ana en el que os explica más detalladamente estos discos. Entonces es un disco como el de desmaquillar que está humedecido. Lleva un exfoliante químico, un exfoliante enzimático y un despigmentante. Entonces lo vamos a pasar por todo el rostro. Y lo vamos a dejar actuar una media hora. En la caja vais a ver que pone que se puede utilizar toda la noche. No habría problema. Pero nosotros lo vamos a dejar solo eso. Media hora, 45 minutos. Porque después vamos a hacer un tratamiento intensivo de hidratación. Vamos a poner una mascarilla. En este caso yo os escogí esta. La mascarilla hidratante Reco Lodos. Me gusta muchísimo. Es cómoda. Y la vamos a aplicar después de este peeling. Y la vamos a dejar actuar toda la noche. Al día siguiente vais a ver la piel muchísimo más luminosa. Que está más jugosa. Y es como un... Vamos a hacer una exfoliación profunda y vamos a hidratar. ¡Chute! Y esta sería la rutina despigmentante. Acordaros de que esto es una rutina genérica. Si quieres algo personalizado nos puedes escribir. Y te ayudamos con tu rutina personal. Os dejo todos los productos de los que hablé aquí en la cajita. Por si los queréis ver. Porque muchas veces nos preguntáis que... Por los productos, donde los podéis... Pues os dejo aquí los enlaces de la tienda online. No os olvidéis de seguirnos en Instagram, en Facebook, en Pinterest y en todas nuestras redes sociales. Os estamos esperando. Allí tenemos muchísimo más contenido. Muchas gracias por estar del otro lado. Un beso enorme. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! Gracias.